La salsa del agua de la playa. No, abajo, los espectadores. Ah, los espectadores, ah. No es los de Semana Santa que los naranjos. Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vi, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Y me dice, risita, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y consumía paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y a ver, solamente paellera. ¡Y tú! ¡Había subido la marea y el cocinero! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y el cocinero con la marea! ¡Suscríbete al canal!